Roca Mascota Roca Mascota Roca mis huevos No alimentes a tu Roca Mascota después de las dos en una noche Es mágica Porque tengo que escribir un cuento Fernando, tu cuento El Hada de los Cuentos Pero si es bueno, lo metemos al concurso El Hada de los Cuentos El Hada de los Cuentos Me das miedo, Piedresa Es muy especial